Hola, soy Nelson Pizarro y esto es En Pop. Este domingo 30 de mayo llega Drag Race España, la versión española del exitoso reality show RuPaul's Drag Race, donde Atres Media apuesta por un gran formato para su plataforma online Atres Player Premium. El show estará bajo la conducción de Supreme Deluxe y contará con los jurados Anna Lockin, Javier Ambrosi y Javier Calvo, además de los invitados especiales característicos del programa. Las 10 Queens se sometieron a un casting super reñido debido al gran talento que hubo durante la competencia, por lo que ya avecinan una segunda temporada. Además, la producción española busca dejar atrás la frialdad y rigurosidad de ediciones de otros países, entregando valores y dando fuerza a las estrechas relaciones de las concursantes, por lo que aseguran ganar más fans que la versión original. La ingenuidad de las reinas dejan saber que no tienen idea al éxito que se avecinan. Soy Nelson Pizarro y esto fue En Pop.